En los últimos dos años, el robo de equipo pesado aumentó 40% al pasar de 6,695 a 9,421 unidades a nivel nacional, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Las entidades que ocuparon los cinco primeros lugares en este tipo de robo al cierre de abril de este año son el Estado de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Jalisco en el quinto lugar, con 608 unidades. Entre las submarcas con mayor robo de equipo pesado asegurado en el último año están Kenworth, Freightliner, Semiremolques de Caja Seca, International, Semiremolques, Remolques Dolly, Plataforma Alta y Tanque, así como Mercedes-Benz y Freightliner, entre otros. En materia de vehículos asegurados, que incluye motocicletas, autos y equipo pesado, el robo creció 2% en el último año, para sumar 61,849 en total. Solo el 46% del parque vehicular robado está asegurado. Esto implica que el 54% de las familias que son víctimas del delito pierden totalmente su patrimonio por carecer de un seguro. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.